Nos preparamos para un gran acontecimiento, el nacimiento del niño Dios. Tiempo de ver, de amar, de pensar. El mundo siente la alegría de los niños, sus cantos, sus sueños, por lo tanto no debe existir diferencia. Vienen los fulgores desde el pueblo de Belén. Queremos que el mundo sea un gran pesebre donde el milagro de la estrella coloree este cielo. Que sea brillante con muchos luceros. Que los pastores sin edades vuelan la paja y los pañales del niño con olor a esperanza, amor y paz. Queremos que en esta Navidad busquemos la luz en nuestros corazones, conduciéndonos a un camino común, una mejor Venezuela. ¡Feliz Navidad! ¡Buenas noches! ¡Así tan flojo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Así sí! Con ánimo, ¿verdad?